Mi Loli Shoes es una marca de zapatos 100% trabajados en cuero, se hacen en el Perú y es un trabajo hecho de artesanía porque casi todo el proceso es hecho por un artesano zapatero. Mi Loli Shoes en verdad también es el sueño que hice realidad y es la forma en verdad como me comunico y como trato de transmitir mi forma de ver al mundo. Era noviembre del 2015 cuando yo estaba dándole como vueltas al asunto y justo en mi cumpleaños me regalan un libro de moda y en la introducción del libro lo que me dicen es que al final la única persona que te limita los sueños eres tú misma y tú tienes que decir hacia dónde va a estar tu techo. Mi Loli Shoes nace como que al público formal en el 2017. El armar la empresa que no es como fácil pero yo creo que nada es complicado. Meterme a conocer mucho cómo se hacía el proceso, ir a ver todos los proveedores, ir a ver los pueblos, todas las cosas que hago son con mucha pasión, con mucha intensidad. Trabajar en algo que en verdad sea mío y que me guste y que... ¿viste cómo se empieza a dibujar una sonrisa en mi cara y simplemente estoy hablando de eso? ¡Eso! Es como que te hace feliz simplemente sólo pensarlo. La realidad es que el día a día de milagro es como desayunar, comer y cenar zapatos. Cualquier cosa es como que que me llame o que me guste o que sienta que pueda tener como que conexión la tengo que escribir, anotarla para poder tener como todas las ideas que quiero trabajar. Cada zapato te está contando una historia para que no sea simplemente un zapato. Cómo lo queremos entregar, cómo es que tú lo recibes, cómo es que en la cajita viene súper cuidado y en la misma cajita te contamos por qué un Mi Loli Shoes es súper especial. En Mi Loli Shoes nosotros trabajamos desde la 33 hasta la 41. Entonces tenemos un abanico de tallas muy grandes. Yo quiero que cuando usen el zapato se sientan súper cómodas, lo usen un montón y no tengan el zapato ahí guardado. Otra de las cosas que hace muy especial a Mi Loli Shoes es la suela que tiene, porque creo que todo el mundo se ha dado cuenta que tenemos una suela roja. Es súper bonito saber que todas las chicas caminan y si camina por las calles y están andando con una mazuelita de este color es porque llevan un Mi Loli Shoes. Entonces el servicio de mantenimiento, el cambio de color, el tema del grosor del taco y el tema de las tallas, esas son cosas que la marca da como beneficio a cada clienta y en verdad no tiene ningún coste adicional. Creo que eso es lo que hace que Mi Loli Shoes sea para mí un poco más especial. La mujer Mi Loli es una chica que le gusta la moda, pero que en verdad no es esclava de la moda. que ella va tomando como que sus ideas y referencias y lo transforma. Andábamos sin buscarnos pero sabíamos que andábamos para encontrarnos, o sea que al final es el zapato que llega a ti porque es el zapato que es para ti.